Ayer mismo anunciaban que se separaban a través de un comunicado que enviaron a los medios. El piloto Fernando Alonso y la cantante Raquel del Rosario ponían así fin a su relación. De hecho, el asturiano que está a los mandos de un Ferrari tuvo un día de lo más ajetreado. Alonso recibió el Primo Internacional del Deporte de manos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El 2011 ha sido un año para mí importante, donde he podido saborear momentos buenos y momentos magos con todos los deportistas a lo largo de su carrera. Y bueno, pues intentaremos mejorar todo lo que hemos hecho bien este año, en 2012. Y luego acudió, junto con los también pilotos Mar Gené y Pedro Martínez de la Rosa, a un acto promocional en Boadilla del Monte, donde se convirtieron en Reyes Magos por un día. Eso sí, el piloto de Fórmula 1 no se refirió en ningún momento a su vida personal. En principio no me lo creía, porque como dijo antes Mar, trabajamos mucho, mucho y durante muchos años para llegar a la Fórmula 1. Y luego cuando corres, pasan muchas carreras hasta que consigues ganar. La que sí lo hizo fue su ex. La cantante, a través de su blog personal, defendió el derecho a la intimidad ante un difícil trago como este. Y tuvo buenas palabras para el bicampeón del mundo. Afirmó que él siempre tendrá un lugar en su corazón y que la ruptura era lo mejor para ambos.